A partir del próximo lunes se estarán movilizando hasta las zonas de Los Santos y Sur, más de 400 personas de diferentes países, para participar previo a lo que será la Jornada Mundial de la Juventud en Panamá a partir del 21 de enero. Estos preguinos son de países como Alemania, Argentina, Ángola de África, Bolivia, México y Paraguay. Ellos se estarán hospedando en diferentes parroquias y casas de voluntarios. El sábado 12 de enero se espera la llegada de un grupo de Argentina a la Iglesia de Bahía Ballena. Igualmente, preguinos de ese país también estarían llegando el martes 15 de enero, pero a Santa María de Dota. Para el miércoles 16 de enero llegarán de Alemania a San Marcos de Terrasú, además de Paraguay, Ángola y Bolivia al Centro Salesiano Don Bosco. Para el jueves 17 de enero llegarán también al Centro de los Salesianos, peregrinos de Argentina, México y Alemania. Mientras que el viernes 18 de enero llegará otro grupo de peregrinos de México al Centro Salesiano. El sábado 19 de enero continuarán recibiendo a los extranjeros, pero en Casa Sinaí, donde se hospedarán de Alemania, Argentina y México. Para el domingo 20 de enero se esperan a peregrinos de Alemania que llegarían a la Catedral y de Argentina, Bolivia y Ángola al Centro Don Bosco. El último grupo llegará el lunes 21 de enero procedente de Argentina a Casa Sinaí. La mayoría de estos peregrinos participarán en una serie de actividades que se estarán desarrollando en San Isidro de El General el sábado 20 de enero, en el Día de Ocesano, además de compartir con las familias donde se hospedarán en diferentes actividades.